¿Qué tal amigos? Mira, ya les muestro la playa de Choquito Eso corresponde a Fundo Monaco Aquí vienen unos requeridos Donde no existe playa Solamente uno puede transitar por la ladera del cerro Y después nos encontramos Allá, playa Carrizalillo Que es donde tienen algunos rúculos pescadores Y allá está playa Carrizalillo Que eso está a Fundo Santa Marta